Pregunta 3. Vaya a la hoja Días Laborales, Mayo 20. Crea una serie de días laborales en columna a partir de la celda A4, para todo el mes de Mayo. Damos solución a la pregunta 3. Nos indica que seleccionemos la hoja Días Laborales, Mayo 20. Hacemos un clic en la hoja, la seleccionamos. Nos ubicamos en la celda A4. Inicio, buscar y seleccionar. Ira, y acá colocamos A4. Muy bien, luego que coloquemos una serie de fechas. Vamos a inicio, herramienta rellenar, series. En base a qué? A una columna. Coralógica sí, pero nos menciona que coloquemos días laborales. Días laborales de 1 a 1, en este caso para todo el mes de Mayo. Nos colocamos acá 31 de Mayo del 2020. Muy bien, de esa forma hemos dado solución a la pregunta 3. Chicos. Así.